Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la webinar de electricidad básica. Mi nombre es Sonsoles, soy la tutora del área técnica de Gran Vía y vamos a hacer una presentación de electricidad. Os cuento un poco lo que vamos a hacer. Al principio os voy a dar un poquito de teoría, luego después vamos a hacer unos ejercicios. Os pido para hacer una presentación un poco dinámica que tengáis a mano lápiz, papel y una calculadora. Podéis ir cogiendo las cositas y después haremos unos ejercicios. Durante la presentación podéis preguntar todas las dudas que tengáis y al final de la presentación pues resolveremos vuestras dudas. Vamos a dar unos minutillos para que cojáis eso, papel, boli, en la calculadora y para esperar un poquito para que se conecten más personas. En unos minutillos empezaremos, ¿vale? Bueno, vamos a ir al lío. Lo primero que vamos a hacer, os voy a explicar un poquito un índice, ¿vale? Vamos a hablar de la definición de electricidad, de los elementos de un circuito, nuestra simbología, magnitudes eléctricas, resistencias y luego vamos a hacer un circuito. En estos dos últimos apartados es donde es importante que tengáis el papel, ¿vale? y el boli para poder, a la vez que lo voy haciendo yo, lo vais haciendo vosotros. Empezamos por una definición de electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. ¿Qué nos aparece en un circuito eléctrico? En un circuito eléctrico es este esquema, ¿vale? Tenemos un generador, el generador puede ser una pila, tenemos elementos conductores, los cables, tenemos elementos receptores, en este caso tenemos una bombilla, tenemos elementos de maniobra, aquí un interruptor que es el que dirige si funciona o no funciona el circuito y algunos elementos de protección como por ejemplo un fusible. Los generadores, su función es suministrar energía eléctrica al circuito. Pueden ser pilas, baterías, fuentes de alimentación... Los conductores nos conectan los distintos elementos del circuito. Los receptores son los encargados de convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía, por ejemplo, los luminosos que nos dan luz, los térmicos que nos dan calor, horos, cránicos... Después están los elementos de maniobra. Estos son los encargados de dirigir o interrumpir el paso de la corriente. Están también los elementos de protección, que son los encargados de proteger cuando hay una corriente elevada. Una simbología. Dentro de la simbología tenemos el cable conductor, el interruptor, si está cerrado hay corriente, si está abierto, como es este caso, no hay corriente. No es cuando damos, por ejemplo, el interruptor para encender la luz. La pila. La batería, que si os fijáis, son como tres pilas seguidas. Una bombilla. Este símbolo es el del amperímetro. El amperímetro es un aparato que sirve para medir la intensidad de corriente. El voltímetro es otro aparato que nos mide la tensión. Esto sería el símbolo de un condensador. Una resistencia. Una resistencia. Se puede poner de las dos formas. Resistencia variable o elemento termoeléctrico. Las magnitudes eléctricas son todas aquellas que se pueden medir. Tenemos la tensión eléctrica o el voltaje, que se mide en voltios. La resistencia se mide en ohmios. Y la intensidad en amperios. Estas tres magnitudes vienen relacionadas con la ley de Ohm, que es tensión es igual a intensidad por resistencia. La tensión eléctrica o voltaje es la diferencia de energía potencial que existe entre dos puntos. Se mide en voltios. La resistencia, todos los elementos tienen una oposición a pasar la corriente. Se mide en ohmios. La intensidad es la cantidad de electrones que pasan por un tramo en una cantidad de tiempo determinada. Se mide en amperios. Estas tres magnitudes vienen relacionadas con la ley de Ohm. Vale. Tenemos que tensión, intensidad y resistencia. Vamos a ver un truco. Si nos piden la tensión. Vale. Tapamos la tensión con la mano. Taparlo todos. Tapamos la tensión. Y nos queda intensidad y resistencia en la misma línea. Eso quiere decir que tensión es intensidad por resistencia. Porque están en la misma línea. Vale. Si ahora nos piden la intensidad. Tapamos la intensidad. La tensión está arriba y la resistencia abajo. Intensidad es igual a tensión entre resistencia. Por último, si nos piden la resistencia, ¿qué hacemos? Tapamos la resistencia. Tensión entre intensidad. Estas fórmulas también las podemos hallar despejando. Yo tengo esta fórmula. Tensión igual a intensidad por resistencia. Si desde aquí me piden la intensidad, lo que está con la intensidad, que es la resistencia, está multiplicando. Pasa dividiendo. Al igual, para hallar la resistencia. Me piden la resistencia, pues lo que está con la resistencia, que está multiplicando y es la intensidad, pasa dividiendo. Y sería esta. Vamos a ver cómo nos podemos encontrar las resistencias. Las resistencias pueden ser en serie o en paralelo. Esto es un ejemplo de una resistencia en serie. La intensidad viene por aquí, pasa por esta resistencia, por esta, por esta y termina aquí. En paralelo, la intensidad viene por aquí y aquí se nos tiene que dividir y luego se vuelve a juntar. Vamos a realizar ahora unos ejercicios. Es para lo que os decía que necesitamos un papel y un boli. Este es un ejemplo de resistencias en serie. Para averiguar la resistencia total, se suma resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. El ejemplo es este. Si tenemos que la resistencia 1 son 6 ohmios. La resistencia 2 son 10 ohmios. La resistencia 3 son 8 ohmios. Veamos la resistencia total del circuito. La resistencia total es R1, R2 y R3. Os dejo un minutito para que lo hagáis. La resistencia total sería R1, 6 ohmios, más R2, 10 ohmios, más R3, 8 ohmios. Eso son 24 ohmios. Vamos a hacer ahora un ejemplo de una resistencia en paralelo. Para hallar la resistencia equivalente es un poquito más difícil porque la fórmula nos dice que 1 partido de la resistencia total sería igual a 1 partido de mi primera resistencia, más 1 partido de la segunda resistencia, más 1 partido de la tercera resistencia. Aquí nos pone Rn, quiere decir que si hay 3 resistencia, pues 1 partido de 3, en el caso de que pueda haber más la 4, 1 partido de 4, más 1 partido de 5, así sucesivamente. Ahora vamos a ir al ejemplo de resistencias en paralelo. Los datos que nos dan son los siguientes. R1 son 10 ohmios, R2 5 ohmios, R3 15 ohmios. Nos piden la resistencia total del circuito. La fórmula era la anterior. 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de R1, más 1 partido de R2, más 1 partido de R3. Si sustituimos los datos que tenemos, donde nos pone R1, tendríamos que poner 10, R2 5 y R3 15. El problema viene al sumar esto. Las tres resistencias, vamos a averiguar la equivalente. ¿Cómo sumamos estas fracciones? Para sumar estas fracciones tenemos que tener el mismo denominador y en este caso no lo tenemos. Para poder sumarlas hay que cambiar el denominador y hay que hallar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es un número que se puede dividir entre 10, entre 5 y entre 15. Sería el más pequeño. En este caso es 30. No pasa nada si en lugar de 30 ponemos 60. El resultado va a ser el mismo. En todas las fracciones, si cambiamos el denominador, hay que cambiar el numerador. A la vez que lo vais haciendo os lo voy explicando. Tenemos 30. Hay que hacer 30 entre 10, que es 3, y lo que nos dé se multiplica por 1, en este caso 3. Siguiente, 30 entre 5 es 6, 6 por 1 es 6. La última, 30 entre 15 es 2, 2 por 1 es 2. Ahora ya sí lo podemos sumar porque tenemos el mismo denominador. Sumamos los numeradores. 3 más 6 más 2, que nos da 11. ¿Cómo averiguamos ahora la resistencia equivalente? Se multiplica 1 por 30 y se divide entre 11. La resistencia equivalente de este circuito son 2,73 ohmios. Vamos a hacer ahora un ejemplo de un circuito mixto. Es un circuito mixto porque tenemos aquí 3 resistencias en paralelo y otra resistencia que está en serie con respecto a estas. La intensidad que circula son 10 amperios y nos dan resistencia 1, 2, 3 y 4. Para averiguar la tensión que nos piden el problema, tenemos que sumar todas estas resistencias. Son resistencias que están en paralelo. 1 partido de la resistencia equivalente, 1 partido de R1, más 1 partido de R2, más 1 partido de R3. Os dejo para que vayáis haciéndolo. Sustituimos R1, 3, R2, 6, R3, 3. Y tenemos que volver a hacer el mínimo común múltiplo con estos tres números. El mínimo común múltiplo en este caso es 6, porque 6 se puede dividir entre 3. Volvemos a hacer lo mismo de antes. Si cambiamos el denominador, hay que cambiar el numerador. 6 entre 3, 2. 2 por 1, 2. Siguiente. 6 entre 6, 1. 1 por 1, 1. 6 entre 3, 2. 2 por 1, 2. Ahora sí se pueden sumar, porque ya tengo el mismo denominador. 2 más 1 más 2, 5. Volvemos a hacer productos cruzados y sacamos que la resistencia equivalente de estas tres es 1, 2 ohmios. Ahora tenemos estas resistencias que hay que sumarlas. La 1, 2 y 3 y la 4. La 1, 2 y 3 equivale a 1, 2 ohmios. Sumamos la 4. Y el resultado total son 3, 2 ohmios. El circuito queda de esta forma. Tensidad. Tensidad. 10 amperios. Existencia total, 3, 2. Vale, nos preguntaban la tensión. Vuelvo al triángulo de la ley de ohm. Me piden la tensión, lo tapamos con la mano y tengo I por R. La intensidad, 10 amperios. Y la resistencia, 3, 2. Si lo multiplicamos, daría 32 voltios. Ahora, vamos a hallar la tensión para las resistencias. Tenemos la intensidad, que son 10 amperios. Viene por aquí. La resistencia 1, 2 y 3, que equivale a 1, 2 ohmios. Y la resistencia 4, que son 2 ohmios. Nos piden tensión. Vuelvo a hacer el triángulo de la ley de ohm. Tapo tensión y me queda I por R. Estas son las resistencias que voy a averiguar ahora. Tensión. Intensidad. 10 amperios. Resistencia 1, 2 y 3. 1, 2 ohmios. Si lo multiplicamos, nos da 12 voltios. Ahora, vamos a calcular la tensión de la resistencia 4. Tensión es igual a 10 amperios por 2 ohmios y son 20 voltios. La tensión total que nos ha dado antes era 32. Si sumamos 12 y 20, nos tiene que dar 32. Vamos a calcular ahora la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Volvemos al triángulo de la ley de ohm. Intensidad. Tapamos la intensidad y nos preguntan. ¿Por qué es lo que nos preguntan? La tensión entre la resistencia. Vale. Nos fijamos que tenemos dos resistencias que van a tener la misma tensión porque están en paralelo y son iguales. Pues estas dos las voy a hacer a la vez. La tensión son 12 voltios. La intensidad es la tensión 12 entre su resistencia. 12 entre 3, 4 amperios. Vamos a ir ahora a por esta resistencia. La tensión, la intensidad, perdón, es tensión entre resistencia. Volvemos a poner la tensión que son 12 y la resistencia en este caso son 6. Si lo dividimos nos da 2 amperios. Vamos a ir a por la última. Vamos a ir a por la última. La última resistencia son 2 ohm. La tensión de esta resistencia nos habría dado 20 voltios. Vimos 20 entre 2. La 10 amperios. Vale. Vamos a comprobar. Bien. La intensidad sale de aquí. Por aquí salían 10 amperios. Aquí se nos repartía. Según los cálculos anteriores, por aquí van a ir 4 amperios, por la resistencia 2, 2 amperios, y por la resistencia 3, 4 amperios. Si por aquí van 10, se tienen que repartir 10 amperios, que irían por aquí, por aquí, por aquí, y es lo mismo en la resistencia 4, que eso serían otros 10 amperios. Bueno, y hasta aquí ha sido la presentación.